¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Nereida Rodríguez, bienvenidos una vez más a este canal. Estoy súper feliz porque ya van a ser dos videos de diciembre que subo y me siento muy contenta porque es un maquillaje, algo que me encanta hacer. Espero lo disfruten mucho, pero antes de todo, si no te has suscrito a este canal, te recomiendo que lo hagas en el botoncito rojo que dice suscribirse, es totalmente gratis y es para ustedes. Regalarme un like y seguirme en mis redes sociales que se las dejo abajito en la cajita de información. De verdad que este video tomó un giro diferente porque yo había empezado con otra idea totalmente errónea en mi cabeza utilizando este pigmento de NYX que de verdad, este tono no me gustó para nada, así que limpié mi cara y dije vamos a volver a empezar. Me pasó de todo, se me perdieron las pestañas ya con todo y su pegamento. No, no, pasó de todo, pero al final quedó un bonito resultado. Espero que les guste y ya, creo que ya hablé demasiado, así que vamos a ver este tutorial de maquillaje. Con esto me voy a poner un poquito de primer. El primer que estoy utilizando es de la marca Mary Kay. Es económico, es bueno y vamos a trabajar sobre esto. Por esta ocasión no lo voy a sellar porque últimamente como que ya he aprendido a trabajar sobre el producto de sí mojadito y quedan mejor las sombras, así que no lo vamos a sellar ni nada más. El día de hoy nos vamos a ir con un look, como ya lo vieron, muy llamativo. Así que voy a empezar con este tono de transición que es un, no es beige, es como amarillo, no sé. Lo voy a poner aquí. Y porque quiero trabajar sobre esto mojadito para que la sombra se vea así, este tono, ¿ok? Porque si yo lo hubiera sellado, el tono como que se hubiera visto un poquito más, más bajito. Aquí lo ves y se ve como más naranjita y aquí lo ves y queda amarillo. ¡Holi! Bueno, así es lo de mi punto. Vamos a poner todo, todo, todo aquí. Ahora voy a tomar este que ya es más, más naranjita y todo. Vamos a tomar muchísimo producto. Y lo vamos a poner aquí abajito. Así, si lo ven, ahí está. Ahí está presente. Y lo vamos a difuminar. Esta brocha me ayuda como a ponerlo y a difuminarlo también. Y todo. Ahí ha empezado este video con una idea totalmente diferente. Y fui y me lavé la cara porque no me agradaba el resultado. Y dije, no, yo no voy a mostrar algo que no usaría. Así que sí. Y mi voz se me está yendo porque está haciendo mucho frío. Ahora nos vamos a ir con otro naranja que tenemos aquí abajito. Esto es muy fuerte. Si lo ven, vamos a utilizar este como naranja rojizo o algo así. Para crear la profundidad. Y estoy utilizando la misma brocha. Para que vean que no es tan complicado esto del maquillaje. Con una sola brocha. Ven que sí le tira casi el mismo color. Y ese va a ir más centradito en la parte de aquí. O más adentro. Lo demás ya queda como difuminado hasta ahí. Créanme que aquí en el celular como que se ve que corta aquí. Pero no. O sea, todo esto está difuminado. No más que mi celular pues no es tan pro para esto. Pero créanme. Esto está hasta acá difuminado. O sea, todo esto. Vamos a limpiar toda esta área. Yo tengo esta brochita. Que es la única brochita plana que tengo. Vamos a limpiar toda esta área. Me quieren llorar los ojos. Yo la limpio porque se llena de producto. Y vuelvo a agarrar más corrector. Y vuelvo a limpiar. Como pueden ver, aquí puse más corrector. Porque voy a empezar a trabajar toda la línea de aquí. Le voy a poner un amarillito. Ahora les muestro qué amarillo voy a utilizar. Bueno, pueden ver el amarillo como lo puse. Y es este amarillo que tengo aquí. Como amarillo dorado. Algo así. Solamente lo estoy colocando en esta área. Como haciendo una línea. Ahora, ya que tenemos esto amarillo así. Créanme que en persona se ve muy bonito. No más que mi celular no me ayuda. Voy a poner poquito aquí como un gelecito. Para pegar la diamantina. Y todo me ayuda a limpiar. Esto no acaba aquí, señores. Ya que limpiamos esta área. Vamos a tomar la sombra que tú quieras. O puede ser brillitos. ¿Cómo se dice? Glitter. Yo tengo esta paleta. Que tiene muchos glitters. Muchos brillitos. Y yo quiero utilizar este. Por eso se me vino a la mente este maquillaje. Y dije, bueno. Vamos a ver qué procede. Vamos a tomar la... La estoy tomando. La estoy tomando. Así que vamos a posicionarla. Así. Ok. Ok. Sin tratar de no llegar al amarillo. Ok. Lo pueden ver. Es muy bonito. Y esta yo la trabajo así. Duro ratito. Para que quede bien aplanadita. Y se cubra todo. Porque es muy gruesa. Entonces. Si no. No llega a cubrir todo. Y se ve en qué espacios. Entonces lo que hago es como. Poco a poco irla trabajando. Sin desesperarme. Así. Bueno. Lo que esto queda como medio fijo. Quiero decirles que yo me pego siempre. Mi glitter. O sea. Con esto. Que es un gel. Según para las cejas. Creo. Creo yo. Pero me sirve mucho. Porque se seca. Y queda como durito. Entonces esto ya no se va a mover para nada. Solamente no parpadeo mucho. Hasta que yo sé que esto ya está seco. Se pone bien. Listo. Y ya. Así que. Ahora voy a delinear. Con mi lapicito hermoso. Precioso. De Bisú. Que les juro que. Ay no. Podría amarlo más. De verdad. Que tiene. La punta es súper fácil de utilizar. Se ve como que dices. Oh Dios. Esto no. No me va a ayudar en nada. Pero sí. Puede ser la línea. Aquí. Así. Pues están después de estas con pegamento. Y en lo que es. Está. Vean mi mano. Le estoy poniendo este fijador de maquillaje. Que yo lo utilizo antes. No. Aquí. Es de la marca Medicaid. También. Me lo pongo porque me gusta. Me gusta mucho como me queda. Como siento la cara muy fresca. Antes de ponerme todo. Me pongo mi primer. Que ya se está terminando. Vean hasta donde brinco. Me pongo mi primer de Gel De. La base que voy a utilizar. Es la de Bisú. Vamos a poner mucha base. Mucha. Como ya les he dicho. Esta base como que no es de alta cobertura. Pues de sobre me pongo dos capas. Me voy a difuminar con una esponjita. Con el ruido. Esos vecinos andan con todo. Pero bueno. Una base así. Me encanta. Esto es como lo que dice Laura Sánchez. Cuando te empiezas a limpiar todo esto. Como que maquillaje. Como que. Aquí estoy. Bueno. Ya hice lo del rostro. Ahora voy a terminar el maquillaje. Voy a poner sombra negra. En la parte de aquí abajo. Por qué. Como que estaba muy. Primaveral. Ah. La cierta. Vamos a poner sombra negra. Voy a tomar un. Naranjita. De los que sé que hayas tomado. En la parte de arriba. Para difuminar esto. Uuu. Me encanta. Se puede poner todo. De todos lados. Bueno. Ahora vamos a poner iluminador. Y. Ya se imaginarán. Que iluminador es. Se dan una idea. Uuu. Es que este iluminador. Me encanta. Siento que va muy muy bien. Vean. Vean. Visu. Claro. Este es el mejor. Vamos a iluminar acá. Me pasó. De todo. Ahorita. Con estas pestañas. Por eso ya no les pude mostrar. Se me cayeron. Se me volaron. Las tuve que limpiar. Volver a poner el pegamento. Todo. 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 Y ya no vamos a poner iluminador. En todo. Toda la cara. Y bueno. Vamos a terminar esto. Con el labial de NYX. Se pueden poner el color que ustedes quieran. Yo. Lo voy a terminar así. Que sea nude. Porque los ojos me encantaron. Y quiero que. Que eso sea lo que llame la atención. Pero como que estaban muy básicos. ¿No? Vamos a agregarles un poquito. Vamos a tomar este otro de NYX. Igual. Pero este es más oscurito. Ok. Ok. Más oscurito. Solo por fuera. Ya tengo el café ahí. Vamos a poner el más clarito aquí abajo. Listo. Y bueno. Eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado este maquillaje. Me encantó. Estoy enamoradísima de él. Y pues sí. Si les gustó. No olviden regalarme un like. Y suscribirse en la parte de aquí abajo. Que es de suscribirse. Es totalmente gratis. Es para ustedes. Si no han visto mi maquillaje anterior. Se los dejo en la cajita de información. Para que vayan a irlo a ver. También quedó muy muy bonito. Y es un poquito como más natural. Más así. Pero igual no deja de ser hermoso. Y nada. Yo soy Nereida Rodríguez. Y nos estamos viendo en el próximo video. Que adiós. Que todo me los cuida y me los bendiga siempre.